¡Hola, hola niños y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenden Casa 3, a esta la asignatura de lengua materna, que es clase bilingüe, se impartirá de forma bilingüe para todas las niñas y niños del primer grado de primaria. Antes de comenzar con nuestra clase, necesito que veamos lo siguiente porque es bien importante. Así que ¡Ajo listo, te va! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Excelente! ¡Qué importante seguir estas recomendaciones! Muchísimas gracias a Jolisto. Bueno, ahora sí podemos comenzar con nuestra clase que el día de hoy se llama Escribo los consejos que me dan. Y para eso quiero darle la bienvenida a la maestra Alma de la cultura Huichol para que ella nos dé el aprendizaje del día de hoy. ¡Vénganse para acá! Hola maestra Alma, ¿cómo está? Hola Pepe. ¿Cómo le va? ¡Qué gusto verla! Muy bien, muy bien. Oiga, yo me lo aprendí. A ver, ¿qué acutuma? ¿Qué acutuma? ¿Qué acutuma? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. Y por ejemplo, si una niña o un niño huichol me preguntan eso, yo, ¿qué tendría que contestar? ¡Ay, ríyeme! ¡Ay, ríyeme! ¡Muy bien, gracias! ¡Ay, ríyeme! ¡Ay, ríyeme! ¡Muy bien! Creo que ya voy aprendiendo un poquito más de esta lengua nueva, al menos para mí. Yo sé que ustedes la hablan desde hace muchísimo tiempo. Y está padrísimo que vengan a compartirnos su cultura, su lengua y también sus tradiciones tan bonitas como, miren lo que tenemos aquí, estas artesanías. Oiga, maestra, ¿todas estas son de usted? Sí, todas. Aquí tenemos unas bolsitas. A mí me gusta muchísimo esta. Se las voy a enseñar. Vean cuántos colores. ¿Qué tal, eh? Padrísima. Y aquí tenemos, ¿esta es un águila, maestra? Sí, un águila de dos cabezas. Un águila de dos cabezas, sí es cierto. Aquí hay una y dos. Y luego, ¿qué tal? ¿Este qué es? Un marra, venado. Un marra, venado. Y aquí tenemos abajo otra figura. Sí. Es otra águila, ¿cierto? Ajá. Y luego, ¿ya vieron lo que está aquí escondido? Una flor. Y del otro lado también hay otra flor. Maestra, qué trabajo tan delicado de artesanía. Y es muy bonito. Está padrísimo. Y ¿qué tal este? ¿Este de dónde es? Este es un morral hecho de cuadrille. Este es un morral de punto de cruz. Este morral lo traje para que lo vean, lo vean los niños, todos los que nos están viendo en estos momentos. El diferente tipo de bordado. Y este es un regalo muy especial que me regaló una señora. Ajá. La señora es pizabuela de mi hijo. Sí. Este, me lo regaló la señora ahorita tiene, su abuelita tiene 103 años. ¿103 años? Sí. ¿Y sigue bordando, maestra Alma? Sigue bordando. La señora se llama Zenobia. ¡Guau! Ajá. Y es de la comunidad de Guadalupe, Ocotán. Pues un saludo hacia Ocotlán para la maestra Zenobia. Es una maestra artesana y a sus 103 años sigue bordando. Está increíble. Miren, yo aquí tengo otro. También padrísimo. Pero, ¿qué tal este? ¿Nos puede enseñar este, maestra? Este, este es un accesorio, es un collar hecho de Shakira. También, este, muy común, trae flores. Lo utilizamos nosotros, los B-Raritari, las mujeres lo utilizamos cuando traemos nuestro traje, nuestro traje típico. Como el que tiene hoy. Ajá. El que traje, el traje que tengo, que uso el día de hoy es, es el cotidiano. Ajá. Ajá, el de colores. Pero hay uno de gala, uno bordado. Ajá. Muy bonito. Y todos van con accesorios de Shakira, pueden irse, son aretes, aretes. Como estos que están también. Como estos que están aquí. Ajá. También prendedores. A ver, miren, un prendedor y los aretes. ¿Eh? ¿Qué tal? Están padrísimos, ¿no? Estos objetos, los artículos de Shakira, las hacen en mi comunidad y en varias comunidades donde habitamos los B-Raritari. Sí. Oiga, pues, ¿por qué no nos comparte un poquito más de las comunidades? Pues, de donde es usted, la cultura huichol y de donde vienen todos estos padrísimos ejemplares de artesanía. Claro que sí, Pepe. Paso de Álica se ubica en el sur del municipio de Nayar, del estado de Nayarit, de nuestro hermoso país, México. El nombre de mi comunidad es en honor a Manuel Osada, el tigre de Álica, ya que solía transitar por la sierra del Nayar. La comunidad se encuentra por el embalse de la presa de Aguamilpa, del río Santiago. Los señores y jóvenes de la comunidad se dedican a la pesca. Hace bastante calor durante el día. Los niños van a la escuela y por las tardes van a la cancha de la comunidad a jugar. Las señoras amas de casa en sus ratos libres se dedican a bordar y hacer artesanías con Shakira. Como esta que tengo aquí en mis manos. Así es, Pepe. Maestra, ¿nos puede repetir eso, pero en su lengua? Con muchísimo gusto. Gracias. 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 Maestra, suena que ese lugar es muy bonito, muy tranquilo. Y bueno, se me antoja el calorcito y después de ir a la escuela, jugar en la cancha. Ajá. Muy bien, pues cuando gustes, te esperamos en nuestra comunidad. Y ustedes también, si algún día quieren conocer nuestra comunidad, Paso de Álica, son bienvenidos. Yo quiero conocer Paso de Álica. ¿Qué les parece si vemos un video que la Maestra Alma nos tiene preparado para conocer su comunidad? ¿Lo vemos? Así es. Vamos. ¿Cómo? Les voy a pedir que abran sus mentes porque vamos a iniciar un viaje único. ¿Listos? Yo soy de Nayarit. Lugar de mucho color, donde lo místico y el amor a nuestra madre tierra aún están presentes. Soy parte de la cultura wixárika, o huichol, como seguramente ustedes nos conocen. Para mis creadores, los artesanos huicholes, es muy importante que sepan que no solo soy una pieza bonita, soy una ofrenda, ya que gracias a los dioses, ellos tienen el don de elaborarme. Soy especial para que se los niego. Y es que aquí entre nos, todas las artesanías que ellos elaboran tienen algo místico y es por eso que no hay otra igual en el mundo. ¿Se acuerdan que les dije que abrieran su mente? Pues aquí vamos. Las artesanías huicharicas representamos en nuestros colores y formas la cosmovisión y deidades de nuestro pueblo. Y es que los artesanos, y principalmente el marakame, son los encargados de preservar nuestros mitos, nuestra historia. Porque aunque no lo crean yo, por ejemplo, cuento una historia. Los chamanes, cuando realizan un viaje al mundo sobrenatural, plasman en su arte la experiencia del viaje que hicieron. Seguro se estarán preguntando, ¿por qué soy tan colorido? Bueno, pues porque el color es una forma de comunicación de los dioses. Son como sus palabras y conocimientos para que me entiendan. Los colores siempre serán algo que nos caracteriza a las artesanías de esta región. Y hablando de eso, es importante que les cuente qué significan los símbolos que ven en mí, o en algún otro amigo como las niéricas, los ojos de Dios o los tacuats. El venado representa al ayudante del abuelo fuego. También se le conoce como el creador del peyote y el maíz. El águila es el puente de comunicación entre dioses y el hombre. El peyote es el comienzo de la vida y el orden del mundo. Esta cetácea es muy importante para nosotros, pues es un elemento que permite conectarnos con nuestros dioses. Es algo así como nuestro portal mítico. El abuelo fuego, o mejor conocido como Tatewari, es nuestro dios principal. Ay, siento que algo se me está olvidando. Cierto amigos, les tengo que contar cómo es que me crearon. Nada más con verme, sé que estarán pensando que es un trabajo muy minucioso y complicado. Y pues la verdad es que sí, solo unas manos con el don pueden hacer esto. Yo estoy hecho de chaquiras. Primero fui tallado en madera de roble y después me pusieron una capa de cera de abeja y resina para poder ponerme una a una las chaquiras con ayuda de una aguja. De tan pequeñitas que son, es muy difícil trabajar con ellas. Porque cuando menos te das cuenta, ya se perdió. Para nosotros, la chaquira representa el agua, señora. El principio de la vida. Amigos, creo que es tiempo de despedirnos. Me divertí muchísimo. Espero un día puedan visitarme. Créanme, tengo mucho más que contarles. Guau, sí, yo sí quiero visitar estos lugares. Me gusta mucho. Ahora que entiendo cuál es el significado de este bolso hecho artesanalmente, puedo tenerlo en mayor estima, maestra Alma. Sí, así es. Oiga, maestra, pues es muy hermosa la labor de las artesanas y la verdad es que son muy bonitos. Todo lo que elaboran con la chaquira, también los cuadros que hacen con estambre, es todo un arte. Además, sé que son conocidas todas sus artesanías por el mundo. Qué bien que te haya gustado el video, Pepe. También lo que es un arte son los bordados. ¿Has visto qué coloridos son? Sí. Ahorita ya te presentamos. En nuestras artesanías están presentes los elementos de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, como lo estábamos observando en la bolsa que traes ahorita. Oiga, maestra, qué interesante es todo esto. Bien, ahora que ya conocen más sobre mi lengua y mi cultura, entremos a la clase de hoy. Sí. ¿Te parece, Pepe? Por favor. Ay, por supuesto que sí, maestra. Yo estoy listo. ¿Y ustedes ahí en casa? Sí. Muy bien. Pues retomándonos un poco de la clase pasada, ¿le parece? Sí, Pepe. Vamos a recuperar parte del trabajo que hicimos en la clase anterior. Además, vamos a compartir por medio de escritos y dibujos en virrarica y español, consejos y vivencias con nuestros abuelos. Recordaremos que la clase anterior se llamó Consejo de los Ancianos Sabios. Sí. Y hablamos de esos consejos que nos dan nuestros padres y abuelitos. Ellos son los mejores confidentes, los mejores compañeros de juego, los que mejor nos cuidan y los mejores en dar consejos. Pero, ¿les parece si recordamos qué es un consejo? ¿Me acompaña, maestra? Claro que sí. ¡Sale! Vamos a ver. Un consejo es una narración oral que dan las personas de experiencia, lo retoman de la vivencia propia o a través de la observación del conocimiento adquirido de sus padres y de sus abuelos, o de algunas otras personas. Oiga, maestra Alma. Yo recuerdo que escuchamos algunos de los consejos que nos dan nuestros padres o abuelos o personas sabias de la comunidad. Además, reflexionamos sobre lo que ellos nos enseñan. Para una de nuestras actividades necesitaremos una fotografía de alguno de nuestros abuelitos. Mira, maestra, esa es mi abuelita, se la presento. Oiga, maestra, ¿le parece si nos explica las instrucciones de la clase del día de hoy, pero en virrarica? Claro que sí, Pepe. Réme, rikarrayú, eri vaca, takai, atu ya temte urrake, temte uti yuri, ena, putite vaca, tate ukarima, va urrazi. Ikutá, utarieka múk, múkice, tete urrima ayata, tete tirata. Ikut, ya temtete bevieni, tete oyegatute takune, rikarrayri ya ni reme, yute ukarima, yupapama, va uki, tzika, va uki ya. Ikut, ya teme uki, te peo yegba, ne, nekaneye urieni, iku, nekaneye urieni, iku, nenivekutie ya puu, uki, reme ta, pu, aneme, rikarrayri ya ni ikutie, rekanirete, tete urrima ayata, tayunayte, reme ta, buparete yurieka yukie. Oiga maestra, y ella quien es? Ella es la abuelita de mi hijo. Ah, la abuelita de su hijo, muy bien, nos vamos a inspirar con dos abuelitas bien hermosas. Ajá, muy hermosas las dos. La abuelita y la de su hijo. Así es. O ya saben, si no tienen en casa una fotografía, ustedes también pueden hacer un dibujo de su abuelita, eh. La cosa es que trabajemos en la actividad que nos tiene preparada la maestra Alma el día de hoy. ¿Para qué vamos a usar esta foto, maestra? Bueno, la foto es para que se inspiren, para que vean y recuerden esos momentos, para que los niños que están aprendiendo ahorita a escribir, mediante esta foto, escriban una anécdota o un consejo que les haya dado su abuelita, para que aprendan a escribir mejor. Porque recordemos que en primer grado iniciamos con nuestra escritura inicial, entonces es muy importante que pongamos atención y nos inspiremos con las fotos de nuestras abuelitas. Excelente. Pues yo sí me estoy inspirando muchísimo con la foto de mi abuelita. Ay, recuerdo muchas cosas, cómo se reía, cómo cocinaba. Y bueno, me estoy dando cuenta de que hablar y escribir una lengua indígena es una gran ventaja para ustedes, porque uno aprende más cosas. Yo apenas estoy aprendiendo. Muy buena reflexión, Pepe. Bueno, vamos a hacer una lista de actividades o momentos que pasamos al lado de nuestros abuelitos. ¿Tú recuerdas alguna? A ver, a ver, pues sí, la verdad es que me acuerdo de muchas, maestra. No me acuerdo de todos los consejos que me daba mi abuelita. Bueno, te invito a leer una lista de actividades para que recuerdes. Ah, perfecto. Pues a ver, una lista de actividades que hacemos con nuestros abuelitos. Uno, cultivar la tierra. Otro es cuidar a los animales, ayudar en casa, saludar al llegar y al despedirse, escuchar atentamente a las personas, despertar temprano, convivir armónicamente con las personas de la comunidad, visitar a la familia y desgranar maíz. Muy bien. Bien, Pepe, ahora que ya terminamos de leer nuestras actividades, vamos a escoger uno. Lo vamos a escribir en una hoja blanca. Ustedes también en casita lo van a escribir en una hoja de su cuaderno, en una hoja blanca. Y mediante ese dibujo vamos a hacer un relato del consejo que nos haya dado. Excelente. Pues yo voy a tomar mi hojita blanca. Y yo escogí desgranar el maíz porque mi abuelita me enseñó cómo desgranar el maíz. Y me dio un consejo, me dijo que siempre empezara por un lado y hacia enfrente. Porque si lo hacía hacia atrás, pues me iba a salpicar los granos. Pero hacia enfrente, caían en un costal. Y ese fue el consejo que me dio mi abuelita. Desgranar maíz. Entonces, escogí levantarse temprano porque en nuestras comunidades todos nos tenemos que levantar temprano porque los trabajos se empiezan de madrugada. Aparte nos contaba que hacía mucho calor en su comunidad, ¿verdad, maestra? Sí, muchísimo. Y por eso es mejor empezar desde temprano. Así es. Y al que madruga, le va bien. Exacto. Ay, creo que no me están quedando mis mazorcas. Entonces, pero así... Ustedes en casita también espero y estén haciendo su trabajo. ¿Cómo les está yendo con sus dibujos ahí en casa? Muy bien. Queremos ver cómo van ustedes también. Esperemos que lo hagan. Algo simbólico que signifique para ustedes ese consejo, esa actividad que hacen con sus abuelitos. ¿Cómo vas, Pepe? ¿Cómo vas? Ah, muy bien. ¿Vas bien? Estoy dibujando mis mazorcas. ¿No, maestra? Sí. ¿Qué tal? Si les explica a las niñas y los niños que hablan huichol lo que yo decía acerca de mi abuelita que me enseñó a desgranar el maíz y me dio un consejo de cómo desgranarlo. ¿Cuántos niños se levantan a ayudar a sus papás? Se van al Juamil, llevan su botellita de agua, sus machetitos, para lo que se presente, ¿verdad? Y llevan sus machetes, maestra, ¿eso no es peligroso? Sí, es un poco peligroso, pero allá los niños saben utilizarlo. Desde muy pequeño. Desde muy pequeño, los papás y los abuelitos son esas actividades, pues nos enseñan. ¿Ya terminaste, Pepe? No, 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 todavía me falta. ¿Ustedes cómo van, niños? ¿Ya terminamos? Ya terminamos porque yo ya terminé. A ver, ¿cómo le quedó a ustedes? Ay, pues no me quedó tan bien, pero pues aquí vamos, hicimos el intento, pero ya terminamos. Solo me acuerdo que aquí poníamos el costalito y después caían los granitos del maíz. Bueno, yo dibujé, dice, quiere decir que vamos a madrugar para salir. Aquí tenemos los montes, que es donde siembran, está el sol y el niño pues va a trabajar. Como le comentaba, unos manejan con mucho cuidado, mucha precaución el machete y llevan su agüita para el calor. Padrísimo, maestra. Y yo ya estoy acabando. Sí, Pepe. ¿Ya quieren verlo? Sí, porque también vamos a ver los trabajos de los demás niños en casita. ¿Ah, sí? Sí, tenemos varios trabajos, vamos a ver. Pues yo hice este. Mi abuelita me enseñó a desgranar el maíz y el consejo que ella me dio fue que siempre lo hiciera hacia un sentido. Y ya ven, aquí está el maicito que se va siempre al costal. Y entonces así, no hacíamos un reguero porque yo era medio distraído y luego hacía reguero, maestra. Ajá, pues sí, así somos los niños, pero pues esperemos que ustedes en casita también hayan hecho su dibujito. Entonces te invito, Pepe, a ver los ejemplos. Están padrísimos. ¿Quiénes los hicieron, maestra? Los niños de la comunidad. ¿Quieres leer uno? Claro que sí. Sí, va a leer este, maestra. Las plantas y los animales necesitan alimentos como tú para poder vivir. Es decir, cuida de ellos. Bien, está otro que dice... Es cuando veamos a alguien, tenemos que levantarnos, ponernos de pie al saludar. Ay, con mucho respeto. Sí. ¿Y qué tal este de Fabiola? Los consejos de mi abuelo. Las plantas y los animales necesitan alimento como tú para poder vivir. Cuida de ellos. Pues como podemos ver, siempre podemos encontrar consejos muy valiosos de parte de nuestros abuelitos. Así es, Pepe. Pues estos consejos que compartimos, las actividades, una clase, ¿te gustó? Me gustó muchísimo. Oiga, maestra, pero ya se nos acabó la clase y nos tenemos que despedir. ¿Le parece si se despide de sus niñas y niños? Así es. Muchas gracias por estar atentos, por poner mucha atención. Espero ya hayas aprendido mucho. Se despide de ti, la maestra Almayesenia. Muchísimas gracias, maestra Alma. Gracias por todo lo que nos compartió el día de hoy. Gracias a ti por invitarme, Pepe. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros muy atentos. Por hoy hemos terminado. Pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con lengua materna, clase bilingüe del primer grado de primaria. Y el tema fue, escribo los consejos que me dan. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas, porque continuamos con Artes. Pero antes, pausa activa. Todos, levántense. Maestra, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacen los niños y las niñas huicholes? Pues bailar. ¿Bailar? ¡Amos a bailar! Muy bien, ¿cómo le hacemos? ¡Bailar! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando, diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, ahí vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. ¿Vale? Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.